¿Cuál es el valor de la verdad para Nano Guerra García? ¿Te acostabas con una mujer mayor a cambio de zapatillas? ¿Has consumido drogas ilegales? ¿Te has sido infiel a tu esposa? El valor de la verdad de los políticos ¿Has tenido alguna experiencia homosexual? No ¿Seguro, seguro? No No sé por qué no te creo Por Latina, siempre más ¿Qué le preguntó? ¿Qué le dijo al final? ¿Se ha tenido alguna experiencia homosexual? Pero eso fue fuera del polígrafo Fue cosa de Beto ¿Qué? No sé por qué no te creo le dijo ¿Qué? Ahí, ahí, ahí Vania Bludao, Alejandra Baigorria y DJ Ida Elava Son la reina del play Acá adelante, señor director Los reyes del playback se ha convertido en el escenario ideal para el reencuentro de chicos reality Como Gita Eslava, Bania Bludao y Alejandra Baigorria Y no solo para imitar cantantes Sino también para trolear a Pavón ¿A quién se parece? ¿A quién crees que se parece? A la mamá de mí A la mamá de mí Lo que pasa es que es delgada, espigada como Sheila y Regia Lacia, por eso Antonio Solito se puso al centro Porque para caracterizar a Yuri Parecía que le había quitado las extensiones y el maquillaje a Caperucandi Querías hacer la de Sheila, creo que era De Sheila no No Era de Yuri, de Yuri, mancheco ¿Qué te pasas, macho? No, era de Yuri Lo que pasa es que, claro, la peluca así dura Las extensiones, la guía de rojo Estaba regia, ¿verdad? ¿Recordarles volver a vivir? Bueno, sí, ¿no? La verdad que el pelo rubio así me acordaba Y parece que por imitar tan seguido mujeres Se le está pegando Como el amor de mi vida, que fue malagueño también ¿Malagueño? Allí me lo dejé en Málaga, claro Por cierto, a las Pinky Friends Bania y Ale Les está yendo bien en el amor La piernona sigue con su abogado gringo ¿No te ha acompañado esta vez a Perú o se ha quedado por allá? No, se ha quedado por allá Está trabajando y ya en un momento planearemos venir por acá Y la pecorria No salió con el cuentazo De que no se cruzó con su ex ¿Te cruzaste, no, no, en la semana pasada con Málaga? Es de venta Yo dije, ya, no me lo... O sea, estuvimos en el mismo lugar Pero no nos hemos saludado Y si me lo encuentro, lo saludaría normal No tengo ningún problema No, es que no tengo tan poco tiempo a aprenderme letras Necesito saber canciones que que ame sepe Nos pareció Ale quiso decir que los temas de Leslie Show no son populares No, es que no tengo tan poco tiempo a aprenderme letras Necesito saber canciones que que ame sepe Por cierto Recuerdan que hace unos días Mario Har se quedó ciego Viendo las curvas de Andreas y Fuentes ¡Eso es el frenelítono, está bien alto! Listo Mario, esperamos verte pronto por acá por Latino Ya, yo también Pues Alejandra, jura que el potro no cometería ese desliz ¿Se estaría mirando qué? No lo haría ¿Tú no lo harías? Él no lo haría ¿Él no lo haría? No ¿Estás segura? Segurísima Porque, por ejemplo, Andrea tiene como que atributos de que como que Tengo ganas de... Sí, pero no, no Tus ojos ya están bien entretenidos Y de eso me encargo yo Y es que si lo hiciera De un sopapo lo calma Ya sabe bien con qué entretenerse Así sabe, porque también sabe que si mira por un lado el costado así Ya sabe también que se lo regreso No, mentira No, mentira Pero no, esas cosas Con ese tipo de cosas no he tenido problema con usted nunca Mira, imagínate que él está En un programa Ahí donde está su ex Y lo pone Lo sigue un poco más Y cara a cara creo Pero él ni mira Entonces Yo ni siquiera me preocupo No estar mirando repeticiones Ni nada Porque sé cómo es él Igual todos los hombres miran cuando no Cuando están solos, ¿no? Pero cuando te están ponchando O cuando estás al costado de tu enamorada Y si no, pues ahí sí haces eso, Guti Ahí sí lo mato La gala de ayer La gala de ayer estuvo espectacular Y es que luego de meses Se volvieron a juntar Susi Monique y la Tigresa Yo no sé si soy Pandora o si soy un drag queen Está feliz Hay que felicitarla porque Mick Jagger llega el jueves con los Rolling Stones Ay Dios mío Tengo que desarrugar el 6 de marzo Ya tienes reemplazo Tú en la farándula, ¿sabías? Y en la política también Y en Brunela Horna Hay que tener cuidado que no se nos escape la casetera Ah, sí Sí Sobre todo ella Se le cae la venta Finalmente, Yidá Eslava se coronó como la reina Sin embargo, Alejandra dejó un mensaje a sus detractores No, mañana Pero la cosa es que no sea bufón y me vaya, ¿no? Todavía sigo, sigo Así que para los que no me quieren ver, qué pena Me seguirán viendo Aquí no sé qué raro Llegó Adriana